Namasté a todos. Gracias por estar aquí en esta práctica. Bienvenidos a yoga en español y también en inglés. Para empezar esta práctica hoy nos sentamos en una forma cómoda e invitamos también a las manos a que se relajen sobre los muslos. Y cuando encontramos la posición donde nos sentimos cómodos tratamos de encontrar buena estabilidad en la base. Y tratamos de quizás movernos un poquito para poder acomodar la piel y los músculos de los glúteos hasta que sentimos que están descansando y estables en el soporte o la base que eligieron para sentarse hoy. Con las palmas mirando hacia abajo sobre los muslos elevamos la espalda y tratamos de dejar que la cabeza esté elevada sobre la pelvis y los hombros relajados sobre las caderas. Cerrando los ojos suavemente empezamos a conectarnos con el aire que se mueve y la energía que entra en nuestro cuerpo a través de la nariz o la boca. Respirando suavemente sin forzar o empujar el aire o la respiración. Tratando de hacer que los músculos de la cara estén suaves y relajados sin tensionar. Y también tratando de encontrar armonía e equilibrio entre los oídos para que suavemente todo el sistema interno se relaje y podemos prestar atención a las sensaciones que aparecen en este momento. As we sit comfortable, finding good stability through the base, we let the palms rest down midway between the hips and the knees. We invite the head to stay tall above the pelvis and the shoulders to be relaxed over the hips. Like a teapot, tilt your head slightly up and the ridge of your nose is tilting down gently. And try to bring a feeling of harmony, equilibrium in between the ears to invite the attention inward and soften to be able to receive the information from your own body in this moment. Respiramos suavemente con una sensación de tranquilidad dejando que las costillas estén suaves y flexibles invitando al corazón a que se sienta bien y también invitando a nuestra mente que se sienta bien. En este momento, traemos un sentimiento de compasión, de amor en la práctica que vamos a empezar hoy. Y sentimos como si fuera una lluvia de esa compasión, permiso, amistad que nos baña todo el cuerpo y nos acompaña a través de toda la práctica. En este momento, invitamos a los huesos que están en el final de la nuca y del cuello a que se expandan hacia los costados, abriendo ese área y dejando que el pecho esté expandido. Y traemos la atención a las sensaciones en el cuerpo, a la forma en que nos sentimos en este momento, sin tratar de forzar nada que sea diferente o tratar de cambiar ninguna sensación. As we sit tall, as we sit tall, and we keep the attention moving inward, we bring a sense of loving awareness into our practice today. And we let that loving awareness bathe us so we can move through this practice with compassion and the opportunity to pause, observe, and be with what is. Widening through the collarbones, expanding the chest, we try to find balance between effort and ease. Widening through the collarbones, that quality of the collarbones, that quality of samasthiti in our being. Widening through the collarbones, bask in stillness and silence and be adorned in stillness, keeping the steady stream of the breath through your nostrils, finding balance and loving awareness. Widening through the collarbones, participates, and première chose that attitude. Recibiendo esta pausa, este silencio, y usando este silencio y pausa para encontrar equilibrio en nuestra práctica de hoy. trayendo las manos juntas dejándolas que se comuniquen y se contacten con el corazón las traemos hacia el centro y observamos en este momento esa conexión y elegimos un adjetivo de la cualidad en que queremos movernos en esta práctica as we bring the powers together to the heart we find a quality of practice that we want and need to give us today then we connect the head to the hands and the heart the three together trayendo las manos hacia la cabeza y el corazón luego dejando que las manos bajen hacia los muslos suavemente elevamos la cabeza y abrimos los ojos welcome everyone thank you for being here we are going towards the blanket and if you don't have the blanket yet we are going to be using one on top of the mat empezamos la colchoneta con la manta sobre la colchoneta así podemos empezar recostándonos en la posición de shavasana y sentir nuestro cuerpo dejándolo que se ponga pesado y que suavemente los huesos se muevan hacia el fondo de la tierra we give ourselves a moment here dropping in the shavasana shape or pose to relax the bones and let the sensations that arise in this moment move up to the surface move up to the surface and give us information for our practice today as we settle and deepen the breath nos damos aquí un momento para profundizar la respiración y sentir el cuerpo las sensaciones que aparecen y usar esas sensaciones para poder movernos en una forma segura sin empujar sin forzar sin ser agresivos en la práctica luego suavemente vamos a traer los brazos en la forma de un cactus y vamos a desde allí doblar las rodillas poner los pies en la colchoneta o en la manta y vamos a empezar a hacer ondulaciones con la espalda en la respiración de entrada elevamos la espalda baja y subimos la pera hacia el techo y luego traemos los abdominales hacia adentro y la pera hacia el corazón y nuevamente respirando en la inhalación elevamos la espalda baja en la exhalación activamos los abdominales trayendo la pera hacia el pecho y nuevamente vamos a empezar el cacao shape o drill by creating ondulations en la espalda opening up and activating the core gently as we drop the arms to the sides inhaling and exhale two more times inhaling and exhale ultima vez luego volvemos a la posición neutral y vamos a estirar los brazos hacia los costados como si fuera la letra T y dejamos los pies y las rodillas que estén de la misma manera en este ejercicio vamos a movilizar las rodillas y también los brazos cuando dejo las rodillas que caigan hacia la izquierda voy a estirar mi brazo derecho hacia el costado hacia la derecha y traer también la cabeza hacia ese mismo lado y luego volvemos hacia la posición neutra y cambiamos de lugar las dos rodillas suavemente caen hacia la derecha y expirando el brazo izquierdo movemos también la cabeza hacia ese lado y volvemos hacia la postura neutral y volvemos hacia la postura neutral una vez más a los dos lados vamos respirando por la nariz sintiendo las sensaciones en la espalda baja y estirando los brazos last time we go back returning to neutral good from here we are going to lace the fingers bring the hands behind the head and we are going to extend the left leg keeping the right knee bent in this exercise I'm going to let both my elbows move over to the right as I let my right knee move to the left and then back to center and we repeat the same side five times inhaling exhaling con las manos detrás de la cabeza trato que los brazos se deslicen en mi manta trayéndolos hacia la derecha y la rodilla cae hacia la izquierda suavemente volviendo hacia el centro agregamos dos veces más y una vez más last time then we extend that leg releasing and taking a moment to take a deep breath in and deep breath out cambiamos de pierna trayendo la rodilla izquierda flexionada y el pie izquierdo en la manta y tratamos de deslizar los brazos sin levantar la cabeza de la manta y ahora vamos hacia la izquierda con los brazos y hacia la derecha con la rodilla respirando por la nariz y volviendo hacia la posición neutral cinco veces we go over to the second side trying to slide the arms onto your blanket without lifting the arms or the head of the blanket and mat and then we go again knee dropping without forcing trying to stay fluid and returning and we add two more last one última vez luego estiramos esa pierna relajamos los brazos hacia el costado y tomamos una respiración aquí nuevamente para sentir el cuerpo luego volvemos a doblar las rodillas y poner los pies en la manta y desde aquí vamos a elevar los brazos hacia el techo y lo que vamos a hacer es suavemente movilizar los brazos en distintas direcciones para poder mover los hombros y darles más flexibilidad respirando voy a mandar un brazo hacia atrás y el otro hacia adelante suavemente sin tocar el piso pero tratando de estirar los brazos paralelos al piso y luego volvemos hacia la posición de comienzo y cambiamos los brazos yendo al lado opuesto from the neutral position what I'm doing is very slowly movilize my arms to oil my shoulder joints moving the arms away from one another hovering into your blanket almost touching your blanket but without touching keeping the arms parallel to the floor and then returning towards that neutral or starting position to switch sides we go again slowly trying to deaccelerate even though our mind wants to go fast and then coming back seguimos repitiendo unas veces más tratando de desacelerar el movimiento porque la cabeza siempre quiere ir más rápido y lo más lento que vamos en el movimiento más hacemos beneficios en las articulaciones de los hombros una vez más we go one last time and when we bring the arms back towards the position where we started at the top we are going to let the palms touch and imagine someone pulling from your wrists elevate the arms as far up towards the ceiling as you can a deep inhalation here sending the arms up las palmas de mis manos se tocan ahora y estoy mandando mis brazos hacia el techo elevando los hombros lo más que puedo y luego relajando los hombros vamos a cruzar el brazo derecho sobre el izquierdo y traer las palmas de las manos a que sostengan las escápulas detrás del pecho this time I have my right arm over the left and my hands are holding my shoulder blades keeping the head heavy from here we are going to move again to the sides I'm going to send both my elbows one way as my head comes over to the opposite side and then back to neutral and then I'm going to the other position bringing the elbows the opposite way and the head over to the second side and back to center desde aquí otra vez llevamos la cabeza hacia un lado mientras tratamos de llevar los codos hacia el lado opuesto movilizando la nuca y la parte alta del pecho y de la espalda luego voy hacia el otro lado y volvemos una buena oportunidad aquí para notar si hay algún dolor en el cuello si hay alguna zona de la parte alta de la espalda que se siente tensionada o difícil de mover y sin presionar o ser agresivo con el movimiento tratamos de crear un movimiento fluido y vamos de lado a lado so I'm slowly trying to create a more fluid movement from side to side mobilizing neck head upper back and just a couple more times before we switch sides then back to center we release the head relax the neck send the arms up take a deep inhalation and with the exhale we switch now the left arm is on top and again I'm going to go and grab my shoulder blades with my hands cambio ahora la posición de los brazos trayendo el brazo izquierdo sobre el derecho y vamos a repetir el mismo movimiento de lado a lado nuevamente de lado a lado vamos con la cabeza y con los hombros y los codos again I'm creating that flow from side to side sending elbows and shoulders one way as I get my head and neck to go the opposite so we'll create this mini flow going from side to side pressing firmly through your feet just a couple more last time ultima vez and back to center releasing both arms to the sides releasing the legs take a deep breath in here dropping your whole body and a big exhale good then from here I'm going to extend both the legs and send my arms over here lacing the fingers pressing the palms over here stretching through the legs and the arms trying to make the arms straight and pressing through the base of the palms and the four fingers towards the wall you have behind I am going to my stomach now press through my talons and the hand on the head on the and hand where the to the ear and the thumb thumb Otra respiración aquí. Y luego dejamos que los brazos descansen de costado nuevamente, doblamos las rodillas y traemos las rodillas hacia el pecho, creando movimiento de lado a lado y un poquito de rotación, como si fuera que estamos dibujando círculos con la parte trasera de la pelvis y las caderas. We bring the knees over to the chest and creating a rocking movement from side to side. We add some circling, feeling the lower back, the back of the pelvis expanding into the blanket. Just a couple of times and then reversing the movement. You can always move your feet, do some circling also as well with the toes and the ankles to open up those joints. Estoy moviendo también los pies de lado a lado en círculos y luego desde aquí ponemos los pies otra vez en la manta elevando un brazo sobre la cabeza para rotar hacia el costado y subir hacia la posición de sentados. Desde aquí vamos a traer las rodillas en la manta y vamos a sentarnos con las rodillas y los muslos juntos uno al otro y la posición que voy a agregar aquí se parece a la posición del niño pero es un poco modificada. Así que tengo las piernas juntas, las rodillas están al centro y desde aquí voy a traer el torso sobre los muslos y las rodillas. Y voy a poner mis codos en la manta con las manos juntas como si fuera la posición de rezo y desde aquí voy a dejar que la cabeza y el cuello se relajen presionando con mis codos, llevando los codos lo más lejos que puedo. Y luego desde aquí lo que voy a hacer es un movimiento de deslizar un codo hacia adelante, hacia el frente de la manta y luego volver y cambiar el codo opuesto. Y nuevamente voy de lado a lado dejando que la cabeza se relaje, solamente un movimiento con los codos de deslizarlos hacia el frente de la manta y luego volver. En este posición con mis pies juntos, es un modificado de deslizarme en la posición de deslizarme. Yo tengo mis manos pressinges en mi blanket y les de las rodillas de deslizarme sobre los pies hacia el top de la manta y luego volver. Y luego cambiar a la cabeza hacia el lado, lejos de la esposa, al menos la esposa en la cabeza, al menos la esposa de las rodillas. Justamente, trying de relaxe el cabello. If it's touching down, you can let it touch down or add a pillow there or a prop and a couple more. La cabeza está relajada y si toca la manta, se puede agregar una almohada o otra manta para sostener la frente. Y los codos van de lado a lado tratando de movilizarse hacia el frente de la colchoneta. Luego relajamos los brazos, estirando los brazos hacia delante de la colchoneta. We extend the arms forward and we press through the palms and the fingertips, opening up the upper back, taking a deep breath in and a deep breath out. Luego cambiamos la posición de los brazos, abriendo los brazos hacia los costados como si fuera la letra T nuevamente, como hicimos cuando estábamos boca arriba. Estiramos los brazos lejos del torso como si quisiéramos sacarlos del cuerpo, estirando a través de la punta de los dedos y sentimos esa expansión en la espalda alta. In this position with my arms into the T-letter, I'm extending the arms and the shoulders away from the trunk, trying to feel that expansion in the upper back, mobilizing the shoulder blades away from one another. Breathing, staying connected, allowing awareness. Then we take the arms back towards the end of the mat and as far as you can go, we elevate the arms and we lace the fingers, sending the shoulders back and extending through the arms. If this position is unnatural or it does not feel good in your body, then you take a strap and you hold a strap or another blanket, it can be, or a towel and you pull from the ends. Okay. En esta posición, trato de llevar mis brazos hacia atrás, entrelazar los dedos y llevar los brazos hacia la parte trasera del cuerpo, llevando los hombros hacia atrás y abriendo el frente del pecho. Si es difícil entrelazar los dedos, se puede agarrar una toalla o una bufanda o un cinturón y se agarra el cinturón o lo que sea un poco más grande y expandido para no tener que llevar los dedos juntos. Desde aquí estiramos los brazos para mover los hombros fuera y lejos de la nuca y respiramos un par de veces. Luego dejamos los brazos que vuelvan hacia la posición del niño y, volviendo lentamente, presionamos hacia la silla. Bien, entonces de aquí vamos a sacar nuestro blanqueo para que podamos usar la parte de abajo de nuestro hilo y nos llevará un par de bloques. Pueden ser también libros o algo que aplica los bloques. Vamos a agarrar ahora los bloques o si no, si tienen libros, usamos los libros en reemplazo y saqué la manta de la colchoneta. Así podemos usar la colchoneta completa. De aquí voy a poner los bloques en la distancia de mis hombros y en la posición en que sé que puedo poner las manos arriba. Una vez que tengo eso, me voy a cambiar de posición y me voy a sentar con las piernas estiradas adelante de los bloques y voy a medir para ver que puedo poner mis manos atrás mío y empujarlas en los bloques. Ahora, cuando pongo las manos en los bloques, lo que quiero hacer es crear una rotación externa de mis brazos. No sé si lo pueden ver, estoy rotando externamente los brazos y entonces mis dedos van a estar apuntando hacia la parte trasera de la manta o la colchoneta. Ok? So, in this position I'm sitting tall with my blocks flat and I have them long so I can externally rotate my arms and put my palms right on top of those blocks. And with my hands I'm going to push into the blocks so I can roll the shoulder blades down and I can send my shoulders back and widen the collarbones and elevate the sternum. Ok? My legs are extended and I'm pushing through the heels. I'm trying to draw my lower belly up towards the belly button, the belly button up like a zipper towards the sternum and from the sternum up towards the skies. Estirando las piernas y empujando a través de los talones, hago que las piernas estén activas, contrayendo los músculos de las piernas hacia los huesos y hacia la colchoneta. Y elevamos el costado del torso, abrimos la parte del pecho y el corazón y los órganos internos como los pulmones y subimos la parte baja del abdomen hacia la nariz. Si en esta posición hay dolor en los hombros o en las escápulas, lo que se puede hacer es doblar los codos un poquito y relajar y luego volver a empujar. If in this position you feel pain or impingement in the shoulder blades or in the area of the neck, then you can bend the elbows a little bit and round and soften there and then re-extend to find the place where you can unhook that pain. Ok? But the idea is to find a place where you can lift and lengthen from here. Another breath. And then we release that and we let it go. We'll use that form a little later again, but for now we are going to move the gloves out and we are going to come into the hands and knees, putting the hands down with the fingertips just with a quarter of a turn towards the sides of the mat, moving the knees a few inches behind the hips so we can come up into the downward facing. I'm going to move my feet towards the mat. I'm going to move my feet towards the mat and turn my toes in. Ok? Desde la posición del cuadruped movemos las puntas de los dedos hacia los costados de la colchoneta, solo un poquito, un décimo. Y desde allí nos preparamos para subir a la posición del perro hacia abajo del down dog, tratando de llevar los dedos de los pies hacia adentro. Y luego empujando con las manos empezamos a elevar las caderas y dejamos las rodillas que estén flexionadas para poder encontrar altura en los costados del torso y elevar los glúteos y las caderas hacia el techo. As we press into the mat with the hands grounding through the thumbs, we activate and ignite the inner arm line all the way up to the neck. And we send the outer shoulders back to create space in the chest and the collarbones. From there, pedal your feet a few times, pushing gently and slowly one heel down and then the other, sending the chest towards your thighs and dropping the neck, inviting the head and the contents of your brain to be released down to earth. Good. Cuando encuentran en un momento la posibilidad de estar más estático, se puede, luego de mover las caderas de un lado al otro, se puede mover hacia la posición más estática y respirar aquí un par de veces. After moving and wiggling a few times, you can find stillness, steadiness through the arms and the legs and relaxing the head, we take two breaths in this position. Luego vamos a doblar las rodillas y tratar de hacer que las espirillas estén paralelas a la manta o a la colchoneta y vamos a seguir empujando con los brazos para llevar el pecho hacia las piernas. In this version, I'm bringing my shins parallel to my sticky mat and trying to stay activated through the arms, pushing the chest towards the thighs to activate that upper back a little more. And then I'm going to bring my shoulder and then I'm going to bring my knees down and tuck the toes and sit back for a moment and release. Taking a deep breath in. And a deep breath out. Descansamos sentándonos en los talones. Desde aquí, vamos a tomar una, una, un strap, un belt, un cinturón y si no puede ser una bufanda, ok? Y vamos a hacer un loop que va a ser de hombro a hombro. So now I'm taking a belt or a scarf or something that you can use as a belt and I'm going to make a loop that is shoulder to shoulder distance apart, ok? And once you have that, I'm going to bring that loop into my arms and I'm going to put it right below my elbows, ok? So I can bend my elbows and the loop is right below towards the wrists, ok? Tengo el cinturón, está puesto justo debajo de mis codos, hacia el lado de las muñecas y todavía puedo doblar los codos allí, ok? Está justito abajo de los codos. Y luego que tengo eso, voy a poner nuevamente mis manos en la colchoneta y con los codos empujo en esa, en el cinturón como si quisiera romperlo. Pero se va a quedar duro y no me va a dejar que los hombros se muevan y tampoco los codos, ok? So from here, as I'm breaking into the belt, I'm going to extend both my legs and come into the plank pose. And I'm pushing through my hands, firming the shoulder blades into the upper back, pushing through my heels. And this position can be done on your knees, ok? So you can do the same thing on your knees and keep pressing into the elbows and firming the shoulder blades into your back, ok? Estoy extendiendo los pies y las piernas y empujando a través de los talones, pero esta postura se puede hacer con las rodillas hacia abajo, llevando los abdominales hacia la espalda, empujando la manta o la colchoneta y haciendo que las escápulas se queden firmes atrás del pecho, ok? Esta posición es lo mismo que hacerlo con los pies estirados. So from the plank pose or the knees, I'm going to push back into the downward facing dog. And I'm going to keep breaking into that belt and sending the outer shoulders back as I create that steadiness through the arms into the shoulders, ok? And then from here we're going to repeat a few times coming into the plank or you can take your knees down and then back to the downward facing dog. Repetimos esta secuencia unas veces y se puede siempre traer las rodillas hacia abajo si necesitan y luego volver hacia la posición del perro, ok? And one more time coming into plank and then back to the downward facing dog and then we bring the knees down and we sit back. Now this belt, I'm going to open it a little bit more so I'm making the loop a little wider and I'm going to show you the next thing, ok? So for the next one, I'm going to sit and I'm going to use one block in between my heels and that block can be flat or it can be medium if you need a little extra height, ok? So from here, what I'm going to do, I'm going to keep it medium and from here what I'm going to do is that I'm going to put that loop inside both my knees and bring that belt, bring that belt all the way up. So if I need to make it bigger, wider than what it was, that's what I'm going to do. I'm going to bring it all the way to the tops of my thighs, ok? Now with the cinturon, what I'm going to do is open it and make it more big so I can put the two shoulders inside and the cinturon, as you can see, it's junting my spine and my muscles together and my knees are outside of the block where I'm going to be sitting, ok? Ok, desde allí, una vez que lo tengo, lo dejo que esté un poquito suelto, que no esté muy, muy apretado porque voy a necesitar un poquito de espacio para poner las manos adentro, ok? De ahí me voy a sentar con la espalda alta, relajando los hombros y sintiendo aquí esta posición primero. Coming into the Virasana shape, I'm taking that big loop this time inside, I'm putting my knees inside so my shins and my thighs, they are connected by the belt. That belt is all the way up to the top of the thighs and then from here for a moment, I'm sitting tall, relaxing the shoulders and we are going to add a twist. So, with my right arm, I'm going to take it towards the back with my thumb down and I'm going to move that arm all the way over and with the palm facing up, I'm going to hook my hand under that belt. And if you need to make that belt way wider than what it is, then you do that so you can catch with your hand the belt from underneath, ok? Llevo el brazo derecho toda la vuelta hacia el lado izquierdo para poder agarrar el cinturón con la mano que esté mirando hacia arriba, la palma hacia arriba, ok? Estoy abriendo aquí el hombro derecho y tratando de llevar esa escápula hacia adentro del cuerpo, hacia la espalda o hacia la columna vertebral para abrir esa zona del pecho. La mano izquierda va hacia, descansa en el muslo derecho, elevamos la espalda y al respirar y exhalar llevamos el pecho y el abdomen hacia la derecha. In this twist, I'm trying to create a big opening in that right shoulder in the front of the shoulder joint. So, as I'm taking that shoulder back, I'm sending also my right shoulder blade in towards the spine as I drag the belly button towards the right and my left hand is resting onto the right thigh or the shin. Inhaling deeply to elevate the spine and with the exhale, a gentle pull over to the right. If your neck feels fine, you can bring the chin over to the left and rest here for a moment as you breathe again. Si el cuello no duele y está bien, se puede traer la pera hacia la izquierda y respiramos aquí. Luego lo soltamos, volvemos hacia la postura neutral, tomamos una respiración. Y cambiamos hacia el segundo lugar. Con el brazo izquierdo voy hacia atrás y con esa mano, con la palma mirando hacia arriba, voy a tratar de agarrar ese cinturón. Así puedo enganchar la mano y abrir el lado izquierdo. Luego con la mano derecha voy hacia el muslo izquierdo y aquí voy a estar abriendo la parte frontal del hombro derecho, tratando de llevar la escápula hacia el centro de mi espalda. Second side, with the left hand hooked with the palm facing up under the bell. I'm holding that bell there and I'm pulling, right, with my hand so I can bring the left shoulder back, the shoulder blade in towards the center of my body and elevating the spine. I take a deep breath, resting my right hand onto the left thigh, exhaling over to the left. We can always notice differences between one side and the other and if you choose to bring the chin over to the right, you can do that. Mientras respiramos, tratamos de llevar la parte baja del abdomen hacia la izquierda junto con el ombligo y el pecho. Tratamos de relajar el hombro derecho y la pera viene hacia la derecha, pero si se siente dolor en la nuca o en el cuello, traemos la cabeza hacia la postura neutral. Luego volvemos y relajamos los brazos sintiéndolas que aparecen luego de esa postura. Postura, we rest at the center, good, and then we slowly take the belt out for a moment and we stay in the same position with the palms facing up, taking a deep breath in and a deep breath out. Good, from here we take the belt out, sacamos los amigos que estamos usando y sin ningún prop, sin ninguna ayuda, vamos a poner las manos nuevamente en la colchoneta para subir hacia la posición del perro hacia abajo. Y si esa posición es difícil, se puede quedar en la posición cuadruped y estirar una pierna hacia atrás, respirar allí, manteniendo el abdomen hacia arriba, hacia la parte de la espalda y luego cambiar la pierna y hacer la segunda. Si no tienen problemas en hacer el down dog, movemos otra vez los dedos hacia los costados, movemos las rodillas hacia atrás y subimos hacia el down dog. Okay, so two options I gave, either down dog, from there we lift up, we stretch and we walk again, our legs a little bit, or you can always stay in the tabletop and work the strength and the core by sending one leg up and back and then the other one, okay? Taking a deep breath in, sending the outer shoulders back, relaxing through the neck and the head, dragging the lower belly in, and then returning to the tabletop and sitting back, we are going to bring the legs in front. Good. Volvimos hacia la posición neutral y ahora de aquí vamos a volver a usar los bloques que usamos antes que teníamos detrás cuando estábamos sentándonos. Y en esta vuelta lo que voy a hacer es tener las piernas flexionadas con los pies en la colchoneta. Voy a otra vez llevar las manos sobre los bloques y voy a presionar en los bloques, okay? De aquí vamos a elevar el torso usando los abdominales y usando la fuerza de los glúteos y de los músculos de las piernas, okay? So from here, what I'm going to do is elevate myself, creating that action of opening the shoulder, shoulder blades in, I'm pressing into the feet, and I'm going to lift. Lift, and because my arms are more elevated, it doesn't matter, we don't have to push super hard, but yes, try to bring the shoulder blades into one another and keep the power of the glutes, okay? Elevando el torso, las escápulas vienen hacia el centro de la espalda, y a mí me gusta dejar la pera hacia el pecho para no crear dolor en el cuello. Luego bajamos suavemente, y volvemos a la posición de sentados, cruzando una espinilla sobre la otra, y nos sentamos hacia la posición neutral. Coming to a seat, cross leg, easy cross, and from here we are going to inhale, send the arms up, and then we de-exhale, we fold over the legs, and we let the torso be rounded, and we relax it here, neck and head heavy. Trayendo el torso hacia adelante, dejando que el cuello y la cabeza se relajen, respiramos dos veces. Luego suavemente volvemos hacia la posición de sentados, y sacamos los bloques, los movemos hacia el costado, y nos venimos hacia la posición de boca arriba, okay? We come back onto our mats, and in this one, again, we are going to open the arms to the sides, like we did in the beginning, and you can either have the arms out like a tiller or the cactus shape, okay? Se pueden poner los brazos en la forma del cactus, o con los brazos estirados, y lo que vamos a hacer aquí es empezar con los pies tocando la manta, y vamos a movilizar las piernas como si estuviéramos deslizándolas con las rodillas flexionadas. Ahora lo voy a mostrar hacia un lado y hacia el otro. La cuestión aquí es que no queremos tocar el piso o la colchoneta mientras lo hacemos. Entonces lo que voy a hacer es doblar las rodillas y suavemente, es como si estuviera volando sobre la superficie del piso, trato de llegar hasta el codo, luego vuelvo hacia la base, y vamos hacia el otro lado sin tocar la colchoneta, llevando las rodillas desde un codo hacia el otro codo. Y la idea aquí es que cuando llevo las dos rodillas hacia un lado, el hombro opuesto está pesado y cae hacia el piso, okay? Y luego voy hacia el otro lado, dejando que el hombro opuesto esté pesado. So what I'm trying to do is as I slide my legs both together with the knees bent from side to side, opposite shoulder becomes really heavy and it's almost like if I'm flying low with my legs over my mat or floor and each time I'm getting towards one side, the opposite shoulder becomes really heavy. One more time. And then we touch down and we release for a moment, hugging both knees in, rocking from side to side. Luego voy a cruzar mi pierna derecha sobre la izquierda, otra vez abro los brazos y dejo que las dos piernas se caigan y suavemente vayan hacia el lado izquierdo, relajando los hombros y la parte alta de la espalda, y la cabeza viene hacia la derecha. We add a twist here with the right leg over the left and we go over to the left with the legs, relaxing the upper back and shoulder blades heavy down as the chin comes to the right. Luego volvemos suavemente despacio hacia el centro, sacando la pierna derecha para volverla a su lugar y cambiamos pierna izquierda sobre la pierna derecha, dejando que las dos piernas caigan hacia la derecha y tratando de acomodar la parte alta de la espalda, las escápulas, que caigan hacia el piso y trayendo la cabeza hacia la izquierda. We are going to the second side with the left leg over the right, letting both legs rest into that right side as the scapulae and shoulders rest heavy and the head moves to the left. Soften the skin in the face, relax your jaws, let the mouth and throat feel spacious and also bring softness and kindness into your eyelids, your cheeks and your forehead. Luego volvemos lentamente hacia el centro, sacando la pierna izquierda hacia el lado neutro, traemos los brazos hacia los costados del cuerpo, estiramos las piernas y creamos un poquito de movimiento las piernas como si fueran parabrisas, poniéndolas de lado a lado para aflojar, relajamos los hombros y nos preparamos para la posición de Shavasana para descansar los últimos cinco minutos. We are coming down to stillness back again. Again, the way we started, you can wiggle your legs a little, reassess the position of your upper back and your shoulders, resting the head, and you can also add any props like blankets, pillows, anything that you need to make of Shavasana the most comfortable and restful part of your practice. Please, I'll let you know when we are done. Nos relajamos en Shavasana, dejando que el cuerpo descanse luego de la práctica y que tenga la oportunidad de recibir los efectos positivos de la práctica en la respiración, en el cuerpo, en la mente y en el corazón. Gracias. 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 Volviendo hacia las sensaciones de estar en la habitación, donde están, el cuerpo que se despierta, sin hacer ningún movimiento rígido o fuerte, suavemente volvemos a nuestro cuerpo, a la conciencia de donde estamos, moviendo los dedos, quizás los pies, las manos, y dejando que la cara esté suave y los ojos relajados. We slowly return, bringing awareness to our bodies, the place we are in, and adding gentle movement through your fingers, perhaps your toes, maybe you want to move the head from side to side. Y luego rotamos el cuerpo hacia el costado y presionamos suavemente para volver a la posición de sentados. Cuando llegamos a la posición de sentados, tomamos un momento con las manos juntas hacia el corazón y encontramos nuevamente la pausa. Para poder observar, sin apurarnos, sin correr, y sentir las sensaciones en el cuerpo, los efectos de la práctica, en gratitud. Conectándonos con todos los maestros que han venido antes que nosotros ayudarnos a entrar en esta práctica. Gratitud por la práctica en sí de yoga en nuestras vidas que nos ayuda a movernos con conciencia, con amor y con paciencia. Y gratitud a todos ustedes por estar conmigo en esta práctica hoy. En gratitud a todos ustedes por estar conmigo en esta práctica. We bow in. Namaste. Gracias a todos. Espero verlos nuevamente. Próxima semana de 8 a 9, horario California, estamos aquí practicando yoga. Muchas gracias a todos. Tengan una buena semana. Namaste.